Estaba meditando esta semana sobre el tema del arreglo personal. Yo noto que los hombres están más preocupados por su imagen y eso me llena de alegría, me llena de placer. Saber que las personas tienen mayor cuidado por su luz, por su apariencia. Un ser humano nunca debe de dejar de cuidarse. Las personas que dejan de cuidarse son personas que dejan de amarse. Y yo creo que un ser humano debe estar primero que nada enamorado de uno mismo. Si no estás bien, ¿cómo exiges? Si tú no estás bien, ¿cómo exiges? ¿Cómo pides? ¿Cómo pides belleza si tú no la das? Cuidémonos, demos belleza. Si tú sientes que de repente no tienes una cara perfecta, que no tienes un rostro perfecto, o una nariz perfilada, la cara angulosa, una bonita piel, pues mejora tu cuerpo. Y con un cuerpo atlético tú te darás cuenta de que no eres tan feo. Vas a ver. Y siempre uno tiene que ir mejorando. Uno puede mejorar. Saber que somos de grande, alegria y corazón.